Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy viendo los personajes de la pasión vamos a fijarnos en uno en que meditamos mucho, que es el Sirineo. Y a mí el Sirineo sinceramente no me cae muy bien, aunque él después se convirtió y es el papá de Alejandro y Rufo y era conocido en la comunidad cristiana, pues él tuvieron que obligarlo a llevar la cruz. Yo no quiero que Dios a mí me obligue a llevar la cruz. Yo quiero llevarla voluntariamente, yo quiero ayudar a Jesús voluntariamente. José María Pemán es un poeta español maravilloso y escribió un viacrucis. Creo que todos los cristianos deberíamos, si hablamos español, meditar el viacrucis de Pemán, que está hecho en poesía en estos días. Y cuando era del Sirineo, dice, al hablar del Sirineo, yo quisiera también Jesús tocar la cruz y hacerme la ilusión de que te ayudo. Eso a mí me saca las lágrimas cada vez que hago ese viacrucis. Yo no me hago la ilusión, yo ayudo a Jesús a llevar la cruz. Cuando cargo la mía con él y le digo a Dios Padre, Padre Santo, por las manos de María te ofrecemos al Verbo Encarnado cargando la cruz, que es objeto de tu complacencia y de la redención. Y movido por el amor que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, yo también lo quiero ayudar a cargar la cruz cargando la mía con paciencia y llevando con amor los sacrificios que tú me pidas, implorando la salvación del mundo, las almas, la iglesia y la santificación de los sacerdotes. No te quejes más de tu dolor. Es tu pedacito de cruz con el que puedes ayudar a Jesús a salvar al mundo. No seas como Sirineo, que hubo que obligarlo a cargar la cruz. Llévala con gusto, llévala por amor, aunque duela, aunque cueste. La recibo, Señor, y la llevo con amor, mi pequeña cruz, para ayudarte a ti a salvar al mundo. Como dice Conchita, esos pequeños dolores nuestros, unidos al de Jesús, tienen un valor infinito y salvamos muchísimas almas y en el cielo sabremos y daremos gracias al Señor por aquello que en la vida nos ha costado llevar. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.